¡Má! ¡Má! Mira, voy a salir con Cifredo. Vuelvo un ratito. Pórtate bien y no hagas mucho desorden. ¡Má! Y hago lo que me dé la gana. Yo fui quien pagó mi cubana. Yo ni sé cómo tú te llamas. Chau, hablamos mañana. Y hago lo que me dé la gana. Yo fui quien pagó mi cubana. Yo ni sé cómo tú te llamas. Chau, hablamos mañana. Una seta de creepy con eso me calmo. Cada coro que tiro se convierte en selmo. Me tiran pero no me alermo. Una cubana en el cuello. La otra en cuatro. ¡Movie! Ya no estamos en teatro. Esto me sale fácil ni lo trato. Si quiero me retiro. Estoy hecho hace rato. Mami ando en Mercedes. Papi en Mercedes. Mi hermano en Mercedes. To' mis panas en Mercedes. Pimpiando en la Lambo. Cine Mercedes. Toma 30 pa' gas. No vayas el que te quede. Ya mismo llego a Chile. Estoy pasando quito. Después pa' Buenos Aires a visitar pa' el culito. Los muchachos en el jet. Capsuleando estoy loquito. Ya yo ni fumo a ti pa' lobo a los perritos. Y hago lo que me de la gana. Yo fui quien pagó mi cubana. Yo ni sé cómo tú te llamas. Chao. Hablamos mañana. Chao, le dije a los giles. Hola, le dije a los mil. Hago la mierda que quiero en la piscina, pero luego que se da pila. Mami, le pago los billes. Y no tengo un Richard Miller. Pero al final del video no hay ningún joyero que prenderme beat. Pasa lo que puede. Yo hago lo que quiero. Tomo depoteca. Man, por eso hago dinero. Man, hielo en la cadena. Sub cero. Tu cuenta del banco. En cero. Siempre estoy picando. No me cachan ni molina. En la party me preguntan que si soy de Carolina. Debe ser para el piquete puro como cocaína. Y tocamos la perreja como en una marquesina. Como te llamas tú, no me acuerdo. No poder comprar algo ya es un recuerdo. Damos frío en todas las vainas de invierno. Si tú no me hablas de money, bailo siento. Que hago lo que me de la gana. Yo soy quien pagó mi cubana. Yo no sé cómo tú te llamas. Chao, hablamos mañana. Hago lo que me da la gana. No sé por qué yo me llamo. No sé quiénes son, no cano con sus caras. Me quieren bajar, se mueren de ganas. Suelto el humo mientras bajo la ventana. Quien no es uno, mami, parezco el cigala. Esto es boba, no es un chaleco antibalas. En el aeropuerto viajó sin escala. A mí no me cambia la fama. Es otra mi chica me la bamba. Seguí a que ser bamba. Salvo la ciudad como Batman. Le doy canteras, boli, laicármelo. Le dediqué un tema y la llevé hasta el cielo. Que no nos importe nada. Hago lo que da la gana. Baby, te quiero en mi cama. Cuando quieras tú me llamas. Y hago lo que me de la gana. Yo pague mi cubana. No sé cómo te llamas. Ya hablamos mañana. Lo que da la gana. Gracias.